Pablo, un apóstol, fariseo de fariseos, o sea que era la esencia, la cremé de los defensores de la ley formado a los pies de Gamaliel, el más gran maestro de la teología bíblica judía o sea, sería como que él se formó en Harvard, más o menos así, en la mejor universidad del mundo un hombre preparado y formado para liderar al pueblo judío en la fe hacia el único verdadero Dios se convierte y Dios le dice vos serás apóstol de los gentiles, o sea de los no judíos a gente que ni le importa, ni le interesa, ni valora todo lo que vos sabes es como que vos de repente digas, no yo voy a ser un políglota y estudia francés, inglés, español, alemán cinco o seis idiomas europeos y cuando estás preparado y hablas sin acento esos cinco idiomas Dios te llama con los H allá en el Chaco Paraguayo y le toma a Pedro, un ignorante, un tipo tosco, bruto, sin modales y le dice vos vas a ser apóstol de los judíos, justamente aquellos que tanto valoraban lo que Pablo tenía si íbamos a hacer una reunión estratégica, diríamos enviémosle a los judíos a Pablo porque Pablo tiene argumentos, tiene sabiduría, conoce, va a poder convencerle y a Pedro enviamosle entre los populachos, él va a hablar guaraní, al aeroporte pero él ahí nomás, el campechano y le va a convencer a todos porque a la gente humilde le gusta uno de sus par ahí también hablándole en su idioma, en su forma de ser, en sus costumbres no, totalmente al revés ¿por qué? porque es Dios quien hace la obra no es el hombre